hola 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 amigos de gamer pc cómo están espero que estén muy bien bueno amigos en este video voy a hablar sobre el sistema de reporte de freefire y mi experiencia sobre este nuevo sistema de reporte pues miren amigos les quiero mostrar ustedes entran aquí arriba donde está correo y se van aquí donde está la flechita para ver cómo está su nivel de puntaje arriba bueno eso parece una flecha pero no bueno entramos aquí y como ven tengo muchos reportes muchísimos correos de reportes miren y eso que creo que ya no me sale más hacia acá abajo miren y como ven dice forzar salida miren menos tres puntos dice después de revisar tu situación el sistema detectado acción inapropiada comportamiento tóxico dice forzar salida y pues amigos ya le mostré qué trata primero vamos a mi puntuación 92 puntos tengo en este momento historial de puntuación entramos y como en tengo puntos positivos y puntos negativos como se ganan estos puntos negativos aunque ustedes no lo crean amigos miren y también le puedo enseñar cómo quitar los puntos negativos miren si yo entro a modo clásico tengo 92 puntos no voy a mostrarles a eso se le llama estrategia bueno amigos miren necesito que vean esto si entramos aquí en escuadra como ven tengo 92 puntos voy a entrar rápidamente para que ustedes vean otra vez puntuación de crédito 92 puntos vamos a entrar en clásico miren clásico así es en clásico quitan puntos no lo podía creer la verdad resulta y pasa que yo ayer jugando en clásico me metí en escuadra y pues saben que hay un truquito para jugar con bots en free fire pues para hacer misiones de el pase de élite para hacer esas misiones de bts para pues para coger los toques de barra neón y todo eso si me entienden y cuando me empezaron a llegar correos voy a salirme aunque me salgo y vamos a ver vamos a entrar como me llegó aquí un correo dice comentarios de reporte puntuación de crédito 90 puntos voy a entrar otra vez y me salgo para que ustedes vean lo que va a pasar voy a entrar en clásico escuadra algo me parece tonto o sea que te castigan por no jugar clásico es una pendejada ya sean en battle royale o en duelo de escuadras en clásico increíble amigos increíble pero cierto y ya van a ver lo que va a pasar va a pasar el vídeo para que ustedes vean pero entre aquí ya estamos en el lobby ya me cargo la partida vamos a salir vamos a ver qué pasa cuando bajo de 90 puntos miren bien lo que me salió castigo por bajo crédito hemos detectado debido a múltiples infracciones tu punta de crédito ahora está bajo los 90 deberás de enfrentar las siguientes consecuencias suspendido de de las escuadras clasificatoria qué pasa cuando yo entré a doble escuadra miren lo que me sale dado dado que tu puntuación de crédito inferior a 90 está suspendido como la ven amigos suspendido suspendido por no jugar clásico no amigo de ese sistema es una cagada yo pensé que iban a reportar simplemente por comportamiento tóxico no por salirse en clásico y cómo ganar puntos vamos a ver cuántos puntos tengo para enseñarles cómo se suben los puntos y volver a jugar tengo 88 puntos toque llegar a 90 para volver a jugar duelo de escuadras clasificatoria si bajo de 88 o sea 10 y si tengo 79 puntos ya no va a poder jugar clasificatoria así es clasificatoria ya no va a poder jugar en battle royale y creo que si sigo bajando puntos ya al final no me van a jugar me imagino que clásico después de lo escuadra y así hasta que me bloqueen todos los modos como la ven amigos y pues el modo para desbloquear esto es jugar así es simplemente jugar y que te maten o matar voy a jugar una partida me mato y voy a ver si me suban puntos tengo 88 puntos vamos a a pausar esto para mirar a ver si me suben los puntos o no bueno amigo que estamos cayendo sobre capital steward en modo clásico vamos a caer sobre esta parte vamos a matarnos o vamos a matar o que nos mate un enemigo cualquiera lo de las dos cosas primero vamos a ver si cae alguien por aquí cerca para que me mate o yo lo mate a él y después me suicido por aquí creo que hay un barril un barril donde está el barril creo que está ya lo quitaron a no aquí hay un barril mire de poder un arma estallar vamos a ver si me dan puntos lo cual no estoy seguro o sea así hay que jugar clásico y no sé si automáticamente si te matas te quitan puntos vamos a ver vamos a ver vamos a ver que por aquí hay un enemigo me dan ganas de matarlo pero bueno voy a hacer esto rápido vamos a ver ok me mate vamos a ver si me dan puntos tenía 88 y vamos a ver si me dan el puntico recuerden que tenemos que llegar a 90 para que nos desbloqueen de duelo de squad de si de duelo de squad es clasificatoria vamos a ver si me dieron o suicidio no vale vamos a ver entramos acá arriba donde es el reporte acá arriba mi puntuación y efectivamente migran miren amigos me subieron un puntico por jugar y una partida miren entonces esto no es solamente por comportamiento tóxico solamente es también por salirse las partidas en clásico así que si tú eres de los que hace el truquito ese de de meterte en duelo en clásico duelo de escuadras no perdón squad clásico en mi corazón tiene pura maldad entrar y salir hasta que les haga una partida con bots ya no se puede hacer por qué porque te van a bajar puntos sin embargo subirlo es muy fácil jugar clásico matarte y listo te van a dar un puntico para mí ese sistema de reporte de free fire es una pendejada o no sé me parece muy mal implementado ya que te bajen puntos en clásico me parece una bobada ahora duelo de escuadras clasificatoria o clasificatoria normal si estoy de acuerdo por insultar a compañeros también estoy de acuerdo pero me parece que esto está mal implementado igual esto creo que es una versión beta la cual me parece un fracaso la verdad pero no estoy de acuerdo con ese sistema así que ya saben amigos así pueden bajar y subir rápidamente puntos en el nuevo sistema de reporte de free fire así que en su like comenta y son nuevos suscríbete chao chao